Hola niños, buen día. Hoy es día miércoles 30 de abril y para el día de hoy la actividad asignada será el número 4. Sí, vamos a contar hasta el 4. 1, 2, 3, 4. El número 4. Para realizar esta actividad vamos a necesitar tijeras, pega líquida o pega de barrita, la que tengas en casa, y tus colores. Lo primero que vamos a realizar es recortar por la línea punteada. Ahora, vamos a empezar a clasificar solo las imágenes que tengan el número 4. Sí, vamos a buscar. ¿Cuántos puntos observamos en esta imagen? ¿Tendrá 4? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Sí, tiene 4. Entonces, vamos a seguir buscando imágenes con el número 4. Aquí hay 4 árboles. No, entonces no sirve. ¿Cuántas semillas tiene la sandía? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. No sirve la sandía. ¿Cuántos puntos hay en este dominó? 1. No sirve el dominó. Contemos esta mano. Veamos si tiene 4 dedos. 1, 2, 3, 4. Sí, pertenece al grupo de 4. Observemos esta máquina de caramelos. Sí tiene 4 bolas. 1, 2, 3, 4, 5. No sirve tampoco. En esta imagen, ¿cuántos puntos vemos? 1. Tampoco pertenece al número 4. En esta hoja, ¿cuántas mariquitas vemos? Ladybug, mariquitas. 1, 2, 3, 4. Sí, pertenece al grupo de 4. Nos quedan dos imágenes. ¿Aquí hay 4 dedos? No. 1 y 2 no sirven. Y aquí solo vemos dos círculos en el gusano. Tampoco nos sirve. Aquí tenemos la clasificación de los 4. Y ahora procedemos a pegar nuestras imágenes. Despegadas todas las imágenes, vamos a proceder a colorear nuestro trabajo. Coloreamos todo lo que se encuentra dentro del 4, incluyendo la parte de adentro del número 4. Listo, hemos coloreado el número 4. Las imágenes de adentro y toda la parte interna del número 4. Yo usé el color morado para la parte interna, el color verde para la hoja, amarillo para la mano y rojo para los puntos. Tú usas los colores de tu preferencia. No te olvides enviarme tu foto. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Chao.